Hoy fui a una garage sale de una señora que acababa de retirarse y dejó todas sus cosas de costura. Su hija estaba vendiendo todo en este estudio y como ella no sabía nada de costura, estaba casi regalando todos los materiales. Y aquí está todo lo que yo me encontré. Lo primero fueron estos botoncitos con forma de labios, estas diferentes cintas de medir en diferentes colores y medidas, diferentes tipos de descocedores, cuatro colores diferentes de greda para marcar la tela, unas pinzas para los hilos de la máquina, tres cajitas de agujas para coser a mano, dos imanes para alfileres con un poquito de alfileres, dos cortadoras de tela semi nuevas en súper buen estado y un rollo de hilo negro 100% poliéster nuevo. Esta cajita son puros alfileres, un puñito de sharpies y esta caja traía varios diferentes tipos de ojillos. También encontré papel para hacer moldes, un rollo de entretela o tricot para hacer mis bolsas. Esta pieza es para aplanar las costuras cuando planchas. Este planchador es para partes difíciles y este mini planchador estaba casi nuevo. La mejor parte es esta plancha que encontré, es de súper buena calidad, así que déjame en los comentarios cuánto crees que pagué por todo esto.